La tinción de Sil Nielsen es un procedimiento microbiológico que nos ayuda a la detección de ciertas bacterias las cuales no pueden ser observadas ni clasificadas por la tinción de Gram. Estamos hablando de las micobacterias y en este vídeo vamos a observar el fundamento y el procedimiento de esta tinción, también conocida como la técnica de BAR o vacilo ácido alcohol resistente. Esta técnica se compone en primera instancia de un colorante básico llamado Carbol Fuxina, el cual tiene un color rosado muy intenso casi llegando a rojo. Este colorante tiene la característica que se une con avidez hacia componentes de la pared celular de estas micobacterias, la cual está compuesta en su gran mayoría por lípidos, principalmente ácidos micólicos, los cuales son de cadena muy larga, entre 70 a 90 átomos de carbono, lo cual les da una característica química muy distintiva en comparación de otras bacterias. Otros géneros aparte de micobacterium que poseen esta característica de ácidos micólicos en su pared celular, son el género Corinebacterium y Nocardia, los cuales también pueden observarse como vacilos ácido alcohol resistentes distintos a micobacterias. Pues bien, este colorante, la Carbol Fuxina, se va a unir y nos va a permitir verlos de un color rosado intenso. Sin embargo, la gran relevancia de esta tinción es que es en primera instancia ayudada por calor y en segunda instancia decolorada por una mezcla de alcohol y ácido. De ahí el nombre de ácido alcohol resistentes, ya que estas micobacterias, al tener esa capa tan gruesa de lípidos, no permiten la decoloración, incluso con estas condiciones, una vez teñidas, para consecuentemente teñir todo lo demás con un colorante de contraste que normalmente es azul de metileno, pero que también puede utilizarse verde de malaquita. Dado que lo más común es utilizar esta tinción en muestras de espectoración, nos vamos a enfocar principalmente a este tipo de muestras, sin embargo, es aplicable a prácticamente cualquier espécimen clínico, solamente que algunos no van a tener valor diagnóstico para la detección de tuberculosis. En este caso específico, la orina, hablando de la muestra de espectoración, va a depender en el flujo de trabajo de cada laboratorio, algunos realizan un pretratamiento, el más común el método de Petrov, utilizando hidróxido de sodio al 4%, tanto para descontaminar la muestra como para digerir el moco. Sin embargo, la discusión de que si es mejor realizar o no este procedimiento, y si lo es, cuál debemos de utilizar, escapa al alcance de este video. Pues bien, una vez con la muestra, ya sea que se haya pretratado o no, procedemos a realizar un frotis en un portobjetos. Obviamente este portobjetos va a estar rotulado con el código o los datos del paciente, y solamente se va a poder realizar una laminilla por paciente por muestra, dado que a veces se pide de una manera seriada. Elegimos el material en donde se observe más moco o más pus, es decir, el más mucopurulento que haya, y lo tomamos con un aplicador de madera, pero previamente cortado para que se formen astillas y podamos tomar más fácilmente el material. Recolectamos el material, lo extendemos en el portobjetos, más o menos en un área de 2 por 3 centímetros, con movimientos circulares, para que se homogenice y no quede muy grueso, o de una forma irregular. Una vez realizado esto, vamos a dejar que seque al aire, y posteriormente fijar con 3 pasadas en el mechero, con tal de que no se desprenda en el procedimiento de tinción. Cabe aclarar que si manejamos algún otro espécimen, como el líquido cefalorraquídeo, etc., va a variar el tratamiento, ya que en algunas ocasiones es necesario centrifugar la muestra, con tal de obtener un buen frotis. Una vez que ya tenemos el frotis, procedemos a colocarlo sobre un puente de tinción. Aquí a este nivel hay dos vertientes de la técnica, sin embargo, independientemente de cualquiera que nosotros adoptemos, es necesario comprender que la diferencia radica en el momento de filtrar el colorante carbolfuchina. Es decir, es imprescindible que este colorante sea filtrado, dado que precipitados de este material pueden arrogar falsos pulsos, positivos. En el procedimiento que vamos a ver a continuación, el colorante ya fue filtrado previamente, y se aplica al portaobjetos ya filtrado. Si esta es la metodología utilizada, se deberá realizar este filtrado, al menos dicta la bibliografía, una vez por semana. Si no es viable para el laboratorio realizarlo con esta frecuencia, entonces se preferirá recortar rectángulos de papel filtro y colocarlos encima de los frotis cada vez que se vaya a realizar la tinción. Entonces, aquí, como estamos observando, se está cubriendo en primera instancia todo el portaobjetos con carbolfuchina en toda su extensión, previamente filtrada, vuelvo a recalcar. Y a este nivel, vamos a encender una torunda alcoholada y la vamos a ir pasando por abajo del portaobjetos. Es la aplicación de calor. Esto se realiza porque, como recordarán, la pared celular de las micobacterias es rica en lípidos y lo hace ser a manera de una cera, como si fuera una vela. Entonces, al estar la presencia del calor, como propiamente la cera, esta se derrite. Entonces, a la pared de la micobacteria, vamos a ir diluyendo, por así decirlo, o derritiendo los ácidos grasos que tiene en su pared celular, con tal de que pueda penetrar el colorante. Esta flameada que le realizamos es hasta la emisión de vapores sin que éste hierva. Y lo vamos a realizar dos veces este calentado en un espacio de cinco minutos en total que vamos a tener en contacto con la carbolfuchina. Este tiempo de cinco minutos es para dejar enfriar el material y que la pared de la micobacteria se vuelva a solidificar y captar el colorante. Una vez realizado este proceso, se va a retirar el exceso de colorante y se va a lavar con agua. Es necesario aclarar que este lavado es por la parte posterior del frotis para que no se vaya a la muestra y que vamos a tener que secar y eliminar por completo el excedente de agua que pueda quedar sobre la laminilla porque de lo contrario podemos diluir el siguiente material que es el alcohol ácido, el cual es una mezcla 97% alcohol metílico y 3% ácido clorhídrico. Vamos a aplicarlo sobre el frotis por un tiempo de uno a dos minutos. Observamos que el colorante rosa se diluye, se va y a este nivel lo que está pasando es que si hubo algún otro microorganismo que haya tomado carbolfuxina con la aplicación de esta sustancia se va a decolorar excepto las micobacterias las cuales al haber regenerado su pared celular de cera no va a permitir el paso del alcohol ácido y que se lleve la carbolfuxina. Una vez pasado el tiempo de esta aplicación de igualmente se tira el material se enjuaga con agua por la parte posterior se elimina el excedente de agua y se coloca ahora azul de metileno como colorante de contraste por al menos un minuto aunque algunas bibliografías mencionan que dos minutos. Aquí lo que va a suceder es que el azul de metileno va a colorear todo aquel material que se decoloró en el paso previo por lo tanto células, leucocitos y bacterias no micobacterium se van a teñir de un color azul a este nivel. Una vez pasado el tiempo quitamos el excedente volvemos a lavar y dejamos secar al aire para posteriormente observar el microscopio en aumento de 100x en donde esperamos observar en una muestra positiva la presencia de los vacilos color rosado intenso contra un fondo completamente azul. En este caso vamos a tener que revisar cuando menos 100 campos útiles siendo un campo útil aquel que contenga material celular leucocitos, células epiteliales, musina, etc. Y hasta no haber visto los 100 campos y no haber encontrado un solo vacilo ácido alcor resistente es cuando se dará la muestra como negativa. En caso de los resultados positivos hay dos opciones de reporte respecto al INDRE que es un instituto de epidemiología en la República Mexicana y respecto al CDC de Atlanta los cuales estamos observando en esta diapositiva y que la elección de cuál utilizar pues va a depender del área geográfica y de la política de la institución o de laboratorio en donde nos encontremos. Sin embargo aquí lo importante es que debe haber un recuento de vacilos y reportar tanto el recuento numérico como las cruces a las cuales equivalen. Por último cabe mencionar algunos detalles que debemos prestar atención para evitar falsos positivos y negativos en la realización de esta técnica. Como ya lo comentamos en su momento el no filtrar ya sea previamente o en el momento de estar realizando la tensión con rectángulos de papel filtro puede ocasionar que cristales de este colorante se vean como vacilos en la microscopía dando un falso positivo. Otra causa de falsos positivos es la cristalización de carbón pero ahora ocasionada por una evaporación del colorante al momento de flamear la preparación. Recuerden que es que emita vapores pero que no hierva. Si hierve y se va perdiendo colorante nosotros debemos de echar más colorante para que no quede con una cantidad muy mínima de colorante porque ahí también se ocasionan falsos positivos o tinciones no óptimas. Por supuesto también el no eliminar el exceso de agua que pueda quedar del lavado previo al momento de colocar el alcohol ácido puede llevar a que esta sustancia se diluya y no cumpla propiamente su función de decoloración y ocasionar también que bacterias que no son BAR se aprecien como tal. Y por supuesto puede ser que encontremos en una muestra especies de nocardia y de corinebacterium los cuales como también se mencionó contienen ácidos micólicos y pueden dar un falso positivo que en realidad no es tan falso positivo porque es un BAR pero que no es micobacterium es nocardia o corinebacterium. Y en cuanto a los falsos negativos pues se entiende que es una prueba con una baja sensibilidad ya que debe de haber cuando menos 5 mil o 10 mil vacilos ácidos alcohol resistentes por mililitro de muestra para que puedan ser detectados por microscopía. En aquellos pacientes que no emitan tantos vacilos en la espectoración es más recomendable o se sugiere realizar otros métodos más sensibles como la PCR. Por todo lo anteriormente citado es cada vez menos común que el diagnóstico de tuberculosis se base solamente en la tensión de Sill-Nielsen sino que más bien es un parámetro complementario o de seguimiento al tratamiento. de la tensión de la tensión de la tensión Gracias.